Desde 1921 Federico García Lorca visita con frecuencia a Manuel de Falla... ...que establece en la capital granadina su residencia... ...y cuya casa encaramada en la ladera de la Alhambra... ...se mantiene hoy como museo. Los dos, músico y poeta, apasionados por las composiciones populares... ...impulsan el concurso de Cantejondo. La presentación se hizo en el Teatrillo de la Alhambra Palace... ...hacia donde nos dirigimos. Voy a contar muy rápidamente uno de los momentos más bonitos... ...de este teatro, junio de 1922. Se presenta en este teatro el concurso del Cantejondo... ...el primer reconocimiento que se hizo al flamenco como una música culta. La presentación corrió a cargo de sus organizadores... ...que eran nada más y nada menos que Federico García Lorca... ...Manuel de Falla, Andrés Segovia y José María Rodríguez Acosta. Al terminar esta presentación Federico García Lorca... ...leyó por primera vez... ...La baladilla de los tres ríos... ...que es el poema que inicia su libro Poema del Cantejondo. Para los barcos de vela Sevilla tiene un camino... ...por los dos ríos de Granada sólo reman los suspiros.